¡Buenas y bienvenidos! Muchos diréis, ¿qué es este vídeo? ¿Es una nueva jornada del Migeño? Pues no. Este vídeo es el sorteo que prometimos el día 9 de abril en la quedada. Dijimos que el tercer premio lo íbamos a sortear. Pues, aquí lo tenemos. En primer lugar, agradecer a Poseidón, lo tenemos por aquí. Agradecer a Poseidón Gun, muchos de ustedes ya sabréis que hemos empezado a trabajar con esta marca. La verdad que materiales estupendos y este año me tienen que dar muchísimas alegrías. Tanto a mí y a mi hermano nos tienen que dar muchísimas alegrías. Estoy convencido que sí. Y aparte, pues han querido tener el detalle con el canal de brindarnos estos materiales. De parte de Poseidón y de Turcana, de Turcana Fishing, para sortearlo con todos ustedes. Pues nada, vamos a hacer lo que es el sorteo. Ahora voy a dar un poquito de información de algunas cositas que vienen para el canal. ¿Cómo vamos a enfocar esta temporada? ¿Qué cositas vamos a...? Vos decidió yo y mi hermano hacer unos cambios en el canal que seguro, 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 seguro que os van a encantar. Vamos. En primer lugar, antes de hacer el sorteo y conocer al ganador, vamos a aplicar sobre el sistema de sorteo que a partir de este lo vamos a incorporar en nuestro canal. Respeto a la persona con su canal. Hácelos sorteos como le dé la gana y os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a seguir subiendo vídeos, grabando jornadas, enseñando nuestra manera de pescar, cómo nos divertimos. Hasta el día de hoy todo igual, ¿vale? Pero, de cualquier vídeo que subamos al canal, puede ser una jornada comiéndonos un bolo, puede ser una jornada en la que cojo una herrera, puede ser una jornada en la que sale una dorada, la que sea. Incluso una intro que os la quiera enseñar porque la vamos a incorporar y lo suba al canal. Cualquier cosa, ¿vale? Puede tener detrás un sorteo. Vamos a hacer lo que son sorteos sorpresas. ¿Por qué tanto mi hermano como yo hemos decidido coger este tipo de sistema? Os voy a explicar por qué. Mi hermano y yo hemos decidido coger este tipo de sistema porque nos hemos dado cuenta que cuando tú subes un vídeo y pones sorteo y enseñas lo que vas a sortear, hay ciertas personas que ya saben lo que va a sortear y se suscribe al canal y comenta exclusivamente en ese vídeo para ver si me toca. ¿Qué es lo malo que veo yo de esto? Que casi siempre le suele tocar a personas que no son la persona esperada, que siempre está ahí detrás escribiéndote buenos comentarios, te apoya desde el minuto uno. Pues entonces después te da pena, claro. Tú dices, no le ha tocado a fulano de tal, que siempre está ahí y le ha tocado a una persona que cuando le entregas el premio ni siquiera te agradece por Instagram, ni siquiera te comenta ni te dice, mira mi genio, muchísimas gracias por nada de nada, ¿sabes? Se desuscribe del canal y cuando vuelves a poner nuevo sorteo, se vuelve a suscribir, te vuelve a comentar a ver si toca. Pues a mí eso, sinceramente, tanto a mí como a mi hermano, eso no nos gusta. Que le toque a una persona que verdaderamente ve tus vídeos, te comenta, te tiene aprecio. Yo respeto, hay personas que no le gusta escribir, pero te ve tus vídeos, te aprecia. Hasta ahí sí. Pero hay personas que comentan, te ponen cosas bonitas y después resulta que no le toca nada. Que no tienen, tienen menos opciones de que le toque algo. Entonces nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Verdaderamente, la persona que siempre te comenta va a ser la que va a tener opciones de que le toque lo que estamos sorteando o lo que vamos a sortear en un futuro, ¿vale? Ya os digo que a partir de este momento van a venir sorteos. Veremos cuándo, no sabremos dónde y no sabremos a la hora ni sabremos nada. O sea, serán sorteos, que le suba un vídeo, lo haga y publique un vídeo como este, dice un organador. Pues nada chicos, quería comentarlo esto con todos ustedes, para que lo supierais. Y... Ya vamos al lío, vamos al lío. Otra cosa que quería comentar antes de que se me olvidara, ¿vale? Vamos a subir vídeos, ¿vale? Próximamente subiremos vídeos. Vídeos enseñando los materiales nuevos, materiales de la empresa Poseidongun. Vídeos enseñando, o sea, vídeos exclusivos, vídeos cortitos, exclusivos. Enseñando cada material, cómo lo utilizo, qué sirve. Denden mi conocimiento, ¿vale? Cada persona es libre de probar lo que quiera y hacerlo como esa persona quiera. Yo voy a enseñar, cómo yo lo veo y cómo yo lo utilizaría. Ya cada persona libremente lo puede utilizar, ¿vale? Pero más o menos para que veáis el gran catálogo que tiene esta empresa. Que cada vez van ampliando y van a salir futuras cosas que os van a sorprender. Ya la veréis en el canal y lo veréis por las redes sociales, lo veréis por todos lados. Y hay materiales de esta empresa que muchísima gente no los conoce. O lo ha visto, pero no sabe cómo se utiliza o para qué se utiliza, en qué condiciones se utiliza. Pues vamos a intentar guiar un poquito a esas personas, ¿vale? Y lo dicho, todos los materiales de Poseidongun lo podéis encontrar, ¿vale? Hay muchísimas personas que me han preguntado en el último vídeo. Lo podéis conseguir en vuestra tienda habitual. Mientras distribuyan Turkana Fishing, os pueden traer cualquier producto de Poseidongun, ¿vale? Si me comentáis por Facebook, cualquier duda o esto, pues intentaré ayudaros en todo lo posible, ¿vale? Pues ahora chicos, descargarse el catálogo de... ...lo tienen los compañeros Poseidongun en la página de Facebook, ¿vale? Poseidongun, España. Y también lo tenéis en Turkana Fishing, tenéis el catálogo también de Turkana. Pues descargaros el catálogo, échale un vistazo, la verdad que está muy bien. Y nada, con el rollo más, vamos a enseñar los materiales, que vamos, es un detalle, es un detalle, pero es muy bonito el detalle. Vamos a enseñar los materiales que vamos a sortear. Vamos. En primer lugar tenemos una bobina de hilo, ¿vale? De WAKASU, el MAP POWER, ¿vale? Es un 0,18, son mil metros, ¿vale? Y aguanta 5,7 kilogramos. Una burrada, una burrada de hilo. Es un color así como rojizo, ¿vale? Es un hilo que muchos de ustedes lo conoceréis, ¿vale? Porque es un hilo que es bastante bueno y mucha gente lo ha utilizado, ¿vale? Tiene una fuerza increíble, es para que lo veáis. Aquí lo tenéis. Sería el WAKASU MAP POWER, una bobina de 0,18 de milímetro, ¿vale? Este es el primero. Uno de los primeros premios. Por aquí tenemos el segundo hilo. Es un WAKASU, un 0,20, que aguanta 8,30 kilogramos y son 300 metros. La verdad que es un pasote, es un pasote. O sea, un 0,20, que aguante 8,30 kilogramos, es una burrada. Pues nada, tenemos una bobinita por aquí también, ¿vale? Junto a la de los mil metros. Después, tercera cosa, tenemos una novedad que la presentamos el día 9 en la quedada de la Cala de Mijas. Y son los nuevos atrayentes con olores, ¿vale? La verdad que os puede sorprender un material que el otro día lo probamos y el pescado le ataca más al atrayente que al simple gusano. Y yo estoy seguro que en cuanto empiece a salir pescado, nos va a dar mucha alegría. Y ya lo veréis por el canal, ¿vale? En primer lugar, un sobre, ¿vale? Con atrayentes de Poseidón. Con olor anchoa, ¿vale? La verdad que tiene una pintaza que es increíble, increíble. Después, tenemos... De la gama Medusa, tenemos otro sobre, ¿vale? Para mí, uno de mis favoritos, tengo que machacar aún más con ellos. Sé que esto combinado con tita es la bomba. O sea, sé de gente que me la ha dicho, me dice amigos que me han dicho, mi genio, pruébalo con un trocito de tita y vas a flipar porque te entra dorada, te entra salgo. La verdad que es una maravilla. Son unos atrayentes guapísimos de la gama Medusa. Por aquí los tenéis. Ese color transparente, así en Comodoro ahí, de como el típico color de la tita. Después lleva como uno, como si fuera una purpurina, unos brillos. La verdad que le da un toque muy guapo a la tita, ¿vale? Tenemos otro más, ¿vale? Dos paquetitos de la gama Medusa, ¿vale? De los que a mí más me gustan. Después tenemos otro paquetito de atrayentes, pero esta vez con olor a sardina, ¿vale? Con olor a sardina. Y tenemos otro más con olor a anchoa. Pues en total tenemos... Por aquí los tenéis. Tenemos dos con olor a anchoa, uno con olor a sardina y dos de la gama Medusa. Esto junto a la bobina de hilo de mil metro de Smart Power, ¿vale? Por aquí la tenemos. Y la otra bobina de Warkasu de 0,20. Pues esto... Es lo que vamos a sortear. Espero que os guste. Y nada, vamos a darle. Vamos a darle leña. A ver si verdaderamente le tocara a una persona y que lo disfrute de corazón, ¿vale? Todo lo que hacemos en el canal, todo lo que se nos ocurre, cosas, novedades... Todo, todo, porque estamos constantemente dándole de vuelta a la cabeza. ¿Qué podemos añadir? ¿Qué podemos hacer? Que le guste a la gente, que nos guste a nosotros, que estemos cómodos haciéndolo. Y salen estas cosas, salen vídeos que verdaderamente son muchas horas. Yo me paso muchas horas aquí, en mi rincón. Me paso muchas horas editando vídeos, pensando qué voy a hacer para que ustedes lo disfruten de esa casa. O sea, organizo una jornada, dinero invertido y todo por una pasión. Todo por una pasión que es la pesca. Por eso espero que por lo menos le veáis un like si os ha gustado el vídeo. Y suscribísse al canal, que no cuesta mucho, ¿vale? Pero a nosotros nos ayuda bastante, ¿vale? Nos ayuda, nos motiva, nos da ganas de ir a grabar y seguir grabando. Y seguir haciendo esto, que es lo que más nos gusta. Por ahora, chicos, no me enrollo más. No me enrollo más que no veas, no veas. Lo he dicho, vamos a darle leña. Vamos a darle leña. Y muchísima suerte, de corazón. La persona que le toque, que lo disfrute, de corazón. Y seguro que le va a dar muchas capturas. Vamos. Pues nada, chicos. A continuación tenemos la página con la que vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Es sorteado, ¿vale? Es la página que vamos a utilizar. Y nada, aquí pone web del vídeo de YouTube. Tenemos que poner lo que es el vídeo con el que vamos a hacer sorteo. Vamos a coger, para que veáis, vamos a irnos al principio, ¿vale? Vamos al canal, nos vamos a la pestaña de vídeo y vamos a buscar el vídeo de la cara de mi hijo, ¿vale? El de la quedada. En esta parte, ¿vale? En esta parte, es en la que decimos que el tercer premio de la quedada lo vamos a sortear en el canal, ¿vale? Vamos a copiar el link del vídeo, nos vamos a la página del sorteador, lo copiamos aquí y vamos a cargar los comentarios, ¿vale? Tenemos 239 comentarios, ¿vale? Y detectados 117 comentarios diferentes. Estos son, estos, los comentarios verdaderamente que van a entrar en el sorteo. Aquí están metidos los comentarios de la respuesta mía, ¿vale? Así que vamos a poner número de premio, 1, ¿vale? Que es el lote que hemos enseñado. Y nos vamos a poner número de suplente. Si vemos que esta persona no se pone en contacto conmigo, pues nada, lo volveremos a sortear. Pues ahora viene el momento de la verdad. Ahora viene el momento de la verdad. Vamos a elegir al ganador. Muchísima suerte a todos, chicos y chicas. Muchísima suerte, de verdad. Y vamos a darle leño. 3, 2, 1, vámonos. Teresa Linares Velasco. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Teresa, por todo, por los comentarios, por todo. Ahí pone, participo, muy bonita quedada y muy buena gente. Mucha escama para todos y a seguir. Y dos me gusta. Pues nada, Teresa, muchísimas gracias. Que lo disfrutes de corazón. Que lo mereces. Que haya tocado a ti como lo que hubiera tocado a otra persona, porque sé que tú siempre estás ahí. Y siempre estás apoyando, siempre estás escribiendo comentarios buenos. Y nada, lo dicho, que me da mucha alegría, ¿vale? Ponte en contacto conmigo a través de Instagram, ¿vale? Surcasting-mijas o a través de Facebook, ¿vale? Y lo dicho, que pone en contacto conmigo, ya me da los datos y tal, y te desenvía, ¿vale? Y en poquitos días lo tienes allí contigo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos de corazón. Lo que dije al principio del vídeo. Espero que os gusten todos los vídeos que vayamos metiendo en el canal, porque la verdad que vienen cosas muy chulas, ¿vale? Y, como no, que no se olvide poner comentarios, que no se olvide suscribirse. En cualquier momento, ¡pum! Sorteo. Como digo yo, no es jornada, pero como digo yo, nos vemos en la siguiente Más y Mejor. Vamos.